Ya son las 8 con 10 minutos, 8 con 10 minutos desde el bello y paradisiaco y caluroso puerto de Acapulco. Estamos transmitiendo en vivo por la página Estrellas del RIN. Buenas noches amigos. Estamos hoy, vamos a tener la presencia de un joven luchador, de un joven luchador heredero de todas las flores de su señor padre. Vamos a platicar con Avatar. Muy buenas noches. Vamos a iniciar. Muy buenas noches. ¿Qué tal Avatar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias Manuel, aquí gracias por la invitación. Oye, ¿cómo te trata la pandemia? Digo, ¿estás acostumbrado al ritmo vertiginoso de la universidad, del estudio, de estar todos los días duro que dale con el estudio? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo estoy? Creo que como todo, como toda la gente ahorita estamos desesperados por el encierro. No me dejarán mentir que esto es una desesperación muy fuerte por parte de todos, pero estamos avanzando poco a poco, conviviendo más con la familia, estamos aprendiendo cosas nuevas de una u otra forma, estamos adaptándonos a una nueva vida, por así decirlo. Ya todo ha cambiado, ahora estamos viendo que mis clases se harán en línea, en línea, así que venimos venimos viendo ya un nuevo año lleno de cambios, cambios grandes y que esperemos que no dure mucho tiempo, pero pues hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse demasiado. Sí, sobre todo los que tienen que salir a la calle a comprar víveres, a trabajar, los que tienen que salir porque pues la vida continúa, la vida sigue, pero cuídense mucho, ya saben, siempre les recomendamos, usen sus cubrebocas, usen sus gel antibacterial o todos los líquidos sanitizantes. El chiste es llegar a la casa bien porque tenemos alguien que nos espera. Y pues bueno, te mencionaba acerca de la universidad porque pues eres un universitario, estás cursando tu carrera en la ciudad, en la bella ciudad de Puebla, al igual que mi sobrina, ella ya está desesperada, que ya no sabe qué hacer, ya quiere regresar a la universidad, pero pues todavía no estamos en semáforo verde, todavía no se van a reanudar las clases, pero como dices tú, se tienen que adaptar a las nuevas disposiciones de la universidad y hacer un curso en línea, pues es algo nuevo, nunca nos había pasado, pero ustedes son jóvenes y se tienen que adaptar, tienen que ir acostumbrarse a esto. Eso es, esperemos que sea pasajero, esperemos que la vacuna ya pronto esté en nuestro país y podamos ya poder por fin andar en la normalidad y pues, pero de todos modos hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y bueno, mira, ya nos está viendo nuestro amigo Rico Ortegón, dice, hoy estuvo criminal, calor, no hombre, imagínate, hace un calor en Acapulco que uff, para qué les cuento. Efraín Carvajal Añorbe dice, buenas noches, mi mani, buenas noches, buenas noches también para ti, tu padrino, tu padrino de bautismo, imagínate. Buenas noches, padrino. Y pues bueno, eres hijo, eres hijo de un gran luchador de aquí de Acapulco, ya platicamos con él, con el doctor Aéreo. Eres prácticamente, como te comentaba al principio, prácticamente pudiste haber nacido en la arena, pudiste haber estado, pero pues no hay doctores, no hay médicos, pero tu mamá te llevaba en el vientre cuando tú todavía no nacías, yo la veía, yo la apreciaba. Y prácticamente tú, desde bebé, tenías roce con la lucha libre. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primera experiencia siendo hijo de una estrella de la lucha libre de aquí de Acapulco? Así es, así es. Primero, antes que todo, buenas noches, buenas a todas las personas que nos están viendo. Y mi roce con la lucha libre. Yo tengo, la lucha libre ha sido parte de mi vida desde que nací, básicamente. Me acuerdo de las luchas que acompañaba mi papá miércoles y domingo, todo miércoles y domingo era de ir a luchas consecutivamente, ir, venir, venir, ir, venir. Miércoles y domingos eran puras luchas. Incluso llegaba tarde por cuestión de que dormía tarde por las luchas que terminaban tarde, ¿no? Pero poco a poco el cuerpo se acostumbra y así fue toda mi niñez, toda mi niñez. Y vengo de una generación, de una dinastía de luchadores, que está mi tío King Panther, mi tío Chicano, que en paz descanse, mi primo Wonder Boy. Y la lucha siempre ha estado parte de nosotros, parte de nuestra vida y nos ha dejado muchas cosas buenas, tanto cosas malas, ya sabes. Sí, sí, sí. Y este... Yo recuerdo que a tu papá, cuando tú estabas más chiquito, yo le preguntaba, oye, ¿y tu hijo va a ser luchador? Me decía, no lo creo, dice, porque él anda metido jugando fútbol, jugando... O sea, los deportes de niños, ¿no? Los que... Lo que acostumbran tus pares, o sea, tus amigos de... Ya sea de la colonia, ya son los compañeros de la escuela. Pero, ¿en qué momento tú llegaste a pensar, quiero ser luchador? ¡Guau! ¿Cómo comentarte esto? No sé si te ha pasado, Manny, has conocido a familias de que si la familia es de puros rockeros, el hijo quiere ser doctor. Y si es de puros doctores, el hijo quiere ser rockero. Pasaba lo mismo. No es... No es que no me llamara la atención, la lucha libre siempre es llamativa, es estruendosa, me encanta. Pero yo veía tanto a mis papás, a mi papá, a mis tíos, y llegaba un tiempo donde decía, ya basta. Ya no más luchas, porque era todo... Lo vuelvo a repetir, semana tras semana ir a luchas es cansado. Ir a estar viajando, ya sea que luchan aquí, luchan allá. Fue... Fue este... Tiempos... Tiempos duros. De... Llenos de... 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 De lucha libre en todo. ¿Por qué? Porque también mis papás, este... Mi papá siempre era de entrenar, 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 luchar. Entrenar, 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 luchar. Entrenar, 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 luchar. Y me convenció ya cuando él armó su propia... Su propia escuela de lucha libre. Y yo empecé como deporte. Cabe aclarar que yo desde antes practiqué bastantes deportes, como es el wushu, taekwondo, lucha grecorromana... ¿Ya? Todo bien. Todo bien, todo bien, no pasa nada. Sí, sí, sí. Este... Lucha... Luchas grecorromanas, también entrené un poco de... Sambo. Un poco con el... Un poco de Sambo. Y así estuve... variando de deportes. Y todo... Todos estos deportes me llevó a lo mismo, a la lucha. Lo único que me hizo los demás deportes es empaparme. Y de ahí me lo traje todo acá, con los detallitos de mi papá. Y me... Y me metí... De lleno a la lucha. Sí, fue cuando tu papá... Tiene la inquietud de formar su escuela en el grupo LICA. Que tiene... Iniciaron... Parece ser que en el Parque de la Iguana. Sí, es correcto. Pero después fueron que se... Se mudaron a entrenar en la azotea de tu casa. Y ahí fue donde tú te integras al grupo de niños en una especie como de entrejuego y aprendiendo. Porque acordémonos... Acordémonos que cuando tú eras niño, pues lógicamente que quieres ser niño. Quieres ser libre. No quieres que nadie te impongan. No quieres... Como dices tú, no quería hacer algo que a lo mejor todavía no conocías. Porque eras un niño. Tú vivías tu infancia y andabas de allá para acá. Pero sí estabas exageradamente envuelto en la lucha. Pero cuando conoces el deporte, ¿qué es lo que pasó? Bueno, cuando conozco el deporte, cuando me empecé a empapar más de lucha libre, ya a entrenarlo, me enamoré. Me enamoré de... Me enamoré de movimientos. Me enamoré de cada vez más de este bello deporte. Pasaba mucho que venían muchos compañeros de mi papá a entrenar con nosotros y nos motivaba. A mí como alumno y niño, me motivaba verlos entrenar con nosotros y enseñándonos y dándonos un poco con su granito de arena, aportándonos en movimientos, en condición, en varias cosas. Y creo, muy importante, que es también el entrenamiento duro de mi papá. Me hizo un luchador completo. Me siento muy agradecido con mi papá por sus entrenamientos duros. Y entre más duro se ponía, más me gustaba. Era un amor apache, por así decirlo. Entre más duro se ponía. ¿Te diste cuenta que habías nacido para la lucha libre? Sí, sí. Poco a poco, mi papá me veía cualidades y me metía más de lleno a hacer movimientos ya de luchadores. Y llaves. Y luego empezamos ya de contra llave, contra llave. Y mi papá siempre me dijo, tienes cualidades, ¿por qué no te unes? ¿por qué no entras? Yo estaba indeciso, era un niño, básicamente, en mis 16, 17 años. Era un niño, no sabía qué quería de, en ese momento no sabía qué quería de mi vida. Y ese gran paso de decirle a mi papá, si quiero ser luchador, si quiero entrar, creo que fue un paso importante en mi vida, en mi carrera. Y seleccioné la lucha libre como mi deporte principal. Oye, y ya me imagino la alegría de tu papá al saber que su heredero, su primogénito, iba a seguir los pasos de él. Pero no contó con que el día que debuta se moría de nervios y sobre todo por lo que pasó, ¿no? El día del debut. Pero bueno, antes de hablar de eso, ¿cómo fueron los entrenamientos? ¿Qué tan difíciles se te hicieron? Tu agilidad, sobre todo, era la que te ayudaba a hacer movimientos un poco más fáciles por los deportes que ya practicabas, tus cualidades como persona. Ahora sí que lo que traías de la sangre. Prácticamente yo veía en ti un mini doctor aéreo, porque tenías la misma agilidad que tu papá. Y tenías, y sobre todo que se notaba, tú te notabas en los entrenamientos, disfrutabas todo esto. Y que en vez de sentirlo difícil, lo hacías muy fácil. Lo hacías ver muy fácil, pero sí, tenías un grado de complejidad, claro. Sí, sí. La lucha libre, nada es difícil. Es difícil, pero no imposible, esa es la palabra. Este, con mis variantes deportes que tuve, me ayudaron mucho. Me ayudó mucho la condición, me ayudó mucho en la agilidad. Yo me siento muy agradecido por dejar que mi papá me diera la oportunidad de buscar otros deportes, buscar otros caminos, algo que me gustaba. Y eso, lo único que me ayudó es empaparme, empaparme de todo esa, de todos los deportes, traerme una cosa de acá, una cosa de acá, una cosa de acá y una cosa de acá. Creo que es muy, este, muy importante como niño el deporte. Y creo que te forma un carácter. Y para mí, la lucha libre, cuando ya empecé a entrenarlo, era yo. Me sentía yo. Me sentía completo. Estaba en otros deportes como en Sambo, estaba en otros deportes como Ushu, que ya eran más rectos, eran igual de disciplinados, pero no me sentía con esa de 100 que lo puedo dar en la lucha libre. Los entrenamientos, sí, de mi papá fueron duros. Te voy a contar una anécdota que me pasaba mucho, me pasó muchas veces, que cuando estábamos entrenando, siempre, este, me ponía a mí ser el ejemplo, ser, este, al que le pegaban, al que hacían de práctica. Y a mí me molestaba. Había ocasiones donde veía que hacía las cosas mal, y mi papá fue una regañada o un, este, o un raquetazo. Pero llegué al punto de ese día, bajar a la casa enojado, esperar a que todos los alumnos se fueran, y le pregunté, papá, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tienes que pegar? ¿Por qué a mí me tienes que humillar? ¿Por qué a mí tengo que aprenderme más? ¿Por qué tengo que dar más de mí si siento que lo estoy dando todo? Y él me respondió, porque eres mi hijo. Eres mi hijo y quiero que seas igual o mejor que yo. Y esas palabras siempre las llevo en mi cabeza y de ahí vi los golpes, vi los regaños como una oportunidad más para engrandecer y ayudarme como luchador. Ya fuera, fuera de todo eso, muchos, muchos, muchos golpes, hay muchos golpes aquí. No les voy a decir que es fácil, pero si te gusta, y lo admiras y respetas este deporte, y lo amas, podrás lograrlo. Yo siempre lo he dicho. Sí, la lucha libre te vuelve masoquista, porque disfrutas de lo lindo de los golpes, y es como que una retroalimentación en esto del deporte de contacto, ¿no? Sí, 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 es este, exactamente, es un, es masoquista, este, salir a luchar, o entrenar, a mí siempre me encantó entrenar. Había ocasiones con Leo Astral, no sé si te tocó conocerlo, al joven Leo Astral, que también debutó por las mismas fechas que yo, éramos muy amigos, y alcanzábamos todo, hubo un tiempo, donde entrenábamos tres veces al día, mucha gente se preguntará, ¿cómo entrenas, estudias, y tienes tiempo para estar en la casa? No lo sé, el amor que nos daba por los diferentes deportes, nos hizo entrenar tres veces al día, era en la mañana ir a la escuela, luego, luego salir de la escuela, entrenar sambo, después de ahí, un ratito al gimnasio, después ayudarle a mi mamá con lo que se pueda, y ya en la noche entrenar en la azotea, con lo, con la escuela de mi papá, y así era una rutina diaria, 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 diaria. Y yo veía mi, mi agenda muy ocupada, pero realmente lo disfrutaba, esos unos tiempos que, que me encantaban, y si se puede, si los pudiera volver a repetir, por supuesto que sí lo haría. Sí, no, lógicamente, aparte, de joven, quieres comerte el mundo a puños, porque tienes la energía, tienes la habilidad, y pues, tenías como, tenías donde entrenar. Y el tiempo también, el tiempo de, de no estar casado, no tener hijos, responsabilidades. Ese es el tiempo que pude disfrutar mucho los entrenamientos, y a mí, los entrenamientos, cada vez que hay entrenamientos, los disfruto al cien, ya sea aquí en la casa, ya sea que entreno en escuelas de lucha libre, o entreno en este, en el gimnasio, trato de disfrutarlo al cien. Y dar todo lo, dar todo en los entrenamientos. Sí, es una lástima que no te tocaron los tiempos de la arena coliseo, si no, lo hubieras disfrutado al máximo. Pero, tienes la fortuna de tener un padre que sabe de lucha libre, y pues, los conocimientos ahí están. Ahora sí, ¿qué tienes al maestro en casa? Déjame contarte algo. Cuando yo tenía siete años, me acuerdo unas, un par de veces, que mi papá me llevó a entrenar con él. Obviamente, puros calentamientos, daba alrededor de las, alrededor del, de la coliseo, correr, y subir escaleras, y lo disfrutaba. Siempre anhelaba ver cuando terminaba, en los calentamientos, que se subían al ring. Yo no pude subirme al ring, solo lo veía, por ser demasiado pequeño. Pero yo siempre anhelé estar en ese lugar, anhelé estar donde mi papá pisó, entrenó y luchó, en la arena coliseo. Uno de mis grandes sueños, que ya se me cumplió, gracias a Dios. Sí, así es. Déjame pasar con los saludos de la gente, que ya nos está haciendo favor de vernos. Ah, claro que sí. Efraín dice, saludo sobrino avatar. Fíjate, al final resultó ser tu pariente, Efraín. Jajaja, saludos tío. Pablo Pacheco dice, saludos para avatar, de parte de Fabián y Doña Sarita. Saludos. Saludos tío, un saludo para Doña Sarita y Fabián, los quiero mucho. Andaloy Zagrab dice, saludos avatar, Puebla te espera con los brazos abiertos, éxito en todo lo que venga, te quiero mucho. Gracias, hermosa, la quiero. Pablo Pacheco, saludos de Hayet. Saludos, Hayet, cuídate mucho, te amo. Abrazos. Leonel Rodríguez dice, saludos avatar. Saludos, Donel. Isaac Rincón dice, saludos avatar, desde el barrio del Capire, de tus amigos Ernesto, Ariel e Isaac. Saludos de Ernesto y Ariel. Pablo Pacheco, felicidades por tu trayectoria. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Herón Robert dice, saludos mi avatar, el mejor. Saludos tío, lo quiero mucho. Carmen Miranda, saludos avatar. Saludos. Mark Quirós, avatar, saludos. Saludos Mark, te quiero, un besote donde quiera que estés. Sandriux Sandino dice, saludos a Rocketman, un luchador único de Puebla. Un saludo a Rocketman, ¿por qué no? Herón Robert, el mejor avatar, saludos. Gracias, gracias. Se agradece. Héctor El Porro dice, paisano, te mando saludos, y quiero mandarle una gran felicitación a Avatar. ¿Alguna vez tomó clases conmigo en la escuela LICA y también ya lo calé en una lucha y le cargué candela y aguantó? Mis felicitaciones de parte de Ángelo Demonio. Saludos, profe, saludos, profe. Quiero aclarar que el profesor Héctor El Porro me enseñó bastante, bastante. Lo considero uno de mis maestros. Y eso desde que mi papá tenía la escuelita acá arriba, donde entrenábamos en cartona, que nos encontrábamos en la calle, íbamos, recolectábamos para armar un tipo de tatami, y empezamos a entrenar, y él vino y nos enseñó muchos movimientos que hasta ahorita me siento muy agradecido por todo lo que me enseñó y lo llevo siempre, siempre, siempre en mí todos sus consejos. Neta, muchas gracias. Dice Efraín Carvajal, Manny, salúdame por favor al amiguito Lorenzo, es un loquillo. Lorenzo es mi cotorro, y a esta hora se pone como loco cuando llega alguien a la casa, y por eso es que se oyen los gritos a lo lejos, pero, ah, este Lorenzo. Alexis Santiago dice, Papucho Avatar, soy tu fan. Saludos, Alexis. Dapsal dice, saludos a Manuel y a Avatar. Saludos. Lupis MDA dice, saludos a Avatar, somos tus fans, de parte de Adri y la familia Miranda. Saludos, saludos hasta Chilpancingo, los quiero mucho, espero verlos pronto, y por favor, cuídense mucho. Adriana Basilio, saludos para Avatar, de parte de la señora Adriana, te queremos mucho. Saludos, señora Adriana, cuídense mucho. Lázaro Miranda, saludos de su primo Adri. Saludos, Adri, saludos, tío Picho, también a usted. Paola Gómez, extraño verte luchar, recuerdo cuando luchaste máscara contra máscara, no dejaba de echarte porras, y casi lloro de la emoción. Yo creo que lloró de la emoción. Muchas gracias, Paola, gracias, gracias. Juan Hernández, saludos a Avatar, un abrazo hermano, nos vemos pronto. Saludos, Juan, te veo en un par de meses. Erón Robert, saludos, te estamos viendo. Saludos. Y Crazy Tengu, saludos a Avatar, ídolo de mi hija, imagínate, eres el ídolo de la hija de un rudo. No, no, saludos al compañero Crazy Tengu, saludos, un abrazo fuerte a su niña. Mira, tu otro padrino dice, ahora fue primero, Avatar, una gran persona y como luchador ha crecido demasiado, y muy buen luchador, algún día nos encontraremos en un ring. Claro que sí, claro que sí, aquí lo estaré esperando. Alexis Santiago, Papucho, salúdame por favor. Saludos, Alexis. Y bueno, ¿cómo es que se da esto de el escoger tu personaje cuando ya tu papá vio las cualidades en ti que ya estabas apto para poder subir a un ring? Lógicamente que no te iba a mandar al matadero sin antes tener la preparación adecuada. Lógicamente que la primera lucha nunca es la mejor, porque la primera lucha te comen los nervios, te come el público, se te olvida todo. Es como cuando pasas a exponer al frente de la clase, ¿no? Y ves a tus compañeros, me imagino que el pánico escénico está, pero sí, hasta el tope. La ventaja es de que el luchador usa máscara y no saben quién es. O sea, de cierta forma el equipo, la máscara te ayuda un poquito. Pero cuéntanos cómo fue ese proceso. Ok. Para empezar, ¿por qué Avatar? ¿Por qué todo este personaje? ¿Y por qué no el de mi señor padre, Doctor Aéreo? Es muy importante, tuve esa discusión con mi papá. Y mi papá me dio el consejo de que me hiciera con mi propio nombre. Yo de por sí tenía claro que para agarrar el nombre de mi papá es un peso muy grande para mí. Y no quería, no quería de una u otra forma estropear su legado. Así que, gracias a un ex-alumno de mi papá, que también se llama, que luchó con el nombre de Avatar, que entrenó en la arena Coliseo y en la UDA. Gracias a él, me prestó un, me regaló un equipo y me pidió que siguiera con su legado. Por problemas personales, no pudo ya seguir en la ducha y me dio la estafeta a mí. Me dio un traje verde con café. Fue mi primer traje y lo debuté en La Iguana, Un Día del Padre. Y me siento, ¿qué significa? Avatar significa el maestro del aire. Tengo diferentes máscaras, diferentes diseños. Que es verde, el verde es tierra. Máscara, este es aire, el azul, hay uno azul más oscuro, es agua. Y próximamente en una, tal vez en una edición especial, uno color rojo, que sería color fuego. Oye, pero el diseño de la máscara es original tuyo o como te lo regalaron, así fue que debutaste? Fue, era suyo, sí, pero tenía unos pequeños detallitos que poco a poco los fui cambiando y lo fui mejorando a mi estilo y a mi forma. Pero, gracias a él, me dio la oportunidad de, estoy muy agradecido dondequiera que estén, señor Avatar. Estoy muy agradecido por la oportunidad de darme ese traje para luchar. Y ahora, hice mi propio nombre, mi propio legado, gracias a Dios, a la ayuda de todos los fanáticos del pancrasio y la gente que me ve. Me hice de mi propio, de mi propio nombre, ya no tuve que usar el de mi papá. Ahora, cuéntanos cómo estuvo, a ver, espérame, déjame pasar a otros saludos. Arturo Marín, para Oso, dice, un abrazo, Manny, y un saludote a Avatar, puro talento de Acapulco para el mundo. Claro que sí, claro que sí, arriba Acapulco, chingados. Y mira, tus padrinos de bautizo, dice, Manito, qué bueno que entraste, no te quería decir, pero dijo Avatar que donde te vea te va a hacer feo. O sea, ellos fueron los encargados de recibirte, de darte tu primera, digamos que entre comillas, paliza, para ver si estabas preparado para esto, que es un deporte de contacto, que es un deporte de, 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 ahora sí que es un deporte rudo, en donde puede llegar a pasar cosas muy feas, o sea, lesiones, fracturas, incluso hasta la muerte, porque el luchador sabe que se sube, pero no sabe en qué condiciones va a regresar a su, al vestidor. Claro, lo ideal es de que nadie se lastime, lo ideal es de que no pase nada, pero en esto de la lucha libre, los vuelos, los lances, las llaves, puede pasar un accidente. Y bueno, ellos fueron los primeros que, que osaron, o bueno, tuviste padrinos de lujo, porque la verdad. Sí, sí, muy, muy. Cuéntanos cómo fue, cómo, cómo fue ese primer día, cómo fue esa primera vez que te vestiste de luchador, y, y pisaste un ring de manera ya profesional. Ok, este, en, en el adventure, que me subieron como el hombre araña. Yo ya estaba entrenando y se me dio la oportunidad de subir con el traje del hombre araña. Yo estaba muy nervioso, la verdad, no sabía si estaba listo, porque yo era de, no puedo, todavía me falta, no estoy listo, tengo que echarle más ganas, tengo que buscar más, más, este, más entrenamientos, de una u otra forma, estaba poniéndole peros a no subir. La oportunidad se me dio, y pude subirme como hombre araña, ese es un debut que muy pocos se saben, solo algunos compañeros de ahí se acordarán, subir el hombre araña en el adventure. Pero ese fue como de emergente, y, y no, realmente no fue tu debut oficial, porque fue como emergente, y no era tu personaje. No, claro que no, era un, este, un, una lucha emergente, nadie sabía que, ni yo sabía, yo iba solo a acompañar a mi papá, y dijeron, vámonos de aquí, este, él entrena y es bueno, y me dieron la oportunidad de subir. Ya de ahí me abrió puertas a otra lucha, que ahorita vamos a comentar. Y pues bueno, cuéntanos el día de que Avatar ya debuta, que fue en el Parque de la Iguana, y que te encontraste, que te ibas a enfrentar, si no me equivoco, ibas tú con tu primo. Wonder Boy. Wonder Boy. Era Wonder Boy, este, colectivo. Yo, para, este, veinticuatro kilates, Optimus, y me parece que, no recuerdo en este momento cómo se llama el tercero, y Leo Astral. Leo Astral. Ahí fue nuestro debut. Como, como el personaje de Avatar. Y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo me sentí? Ay. Es difícil de explicar tu primera vez, que ya con tu personaje subes al cuadrilátero. Es una sensación de, de amor y miedo, de terror, porque tú bien lo dijiste, no sabes con, cómo puedes salir, cómo puedes bajar del ring. Me acuerdo ese día haberme presionado bastantes veces, haber besado varios padres nuestros, y me llevé una, a grandes sorpresas de una lucha, que, que siento que es una de mis primeras y, mejores que he tenido. Y hay que recordar que en ese mismo parque de la Iguana, tu papá tuvo un accidente en un tope, donde cae de cabeza, y por poco pudo haber tenido una lesión muy grave, que pudo haberlo dejado incluso inválido, pero gracias a los entrenamientos, a la preparación, al cuello grueso que tiene, por tanto entrenar cuello, gracias a todo eso, y fue que pudo salir adelante, y no se lastimó. Ese día fue bastante trágico para mí y mi familia, fue un momento muy doloroso, y mi papá, gracias a Dios, siempre me ha enseñado que el cuello es muy importante dentro de la lucha libre, entrenar cuello, de todo, de fuerte, del, del simple, todo trabajo del cuello es buenísimo, y gracias a eso le salvó la vida. Tuvimos que parar hasta el hospital, lo acompañé, dejamos la, fue la ambulancia hasta el parque de la Iguana, y ese día me acuerdo hablar con mi papá, y verlo sufrir, ver lo que le costaba trabajo, voltear, girar la cabeza, me dio miedo, me dio miedo, y mi papá me dio el consejo de que, hijo, si esto sientes que no es para ti, y vas con miedo, déjalo, pero si lo amas, entrégalo todo, échale muchas ganas a los entrenamientos, y entrena mucho el cuello, porque esto a mí me salvó la vida, tal vez para otro luchador que no entrena el cuello, pues pudo haber sido fatal, pero esto lleva por entrenamientos, por ser, por ser dedicado a mis entrenamientos, por entrenar bastante, por ser muy dedicado a la lucha, me salvó la vida, y eso fue un parteaguas, para ser más precavido, en todas mis acciones, todos mis movimientos, y ser, y entrenar aún, aún más. Sí, porque no porque tu papá, haya sido un excelente luchador, está exento de accidentes, tan es así, que ese día se dio, ese día, desafortunadamente, pasó el incidente, afortunadamente no pasó nada, no fue más que una lesión, no de gravedad, tu papá se recuperó, y después siguió, en el mundo de la lucha libre, claro, ahora con más reserva, con más, cuidándose, porque, ante todo está la familia, ante todo están ustedes, que son sus hijos, y pues, no puede arriesgarlo todo, por nada, o sea, hay que medir, porque hay responsabilidades ahora. Sí, sí, es un mensaje para cualquier, fanático, no fanático, de la lucha, es, es un deporte, peligroso, sí, pero muy bonito, y antes de estar criticándolo, y hablándolo, piensen, una o dos veces, sobre lo que están diciendo, y los luchadores, que arriesgan su vida, arriba del cuadrilátero. ¿Sabes qué, lo que piensa la gente? Porque yo he estado cerca de la gente, tomando fotos, piensan que las cuerdas, son de un material, elástico, piensan que, que no duele, piensan que, que el rin es este, es como si fuera una cama de agua, y no, o sea, el rin está hecho, está protegido con madera, y tiene en algunos casos, tiene una colchoneta ligera, pero aún así, los golpes duelen, las cuerdas son alambres de acero, que, que son en algunos casos, de elevador, son alambres de acero, muy fuerte, muy gruesas, que, puede llegar hasta, noquearte, pueden llegar hasta desnucarte, porque el alambre, pues ahora sí que está forrado, con una manguera, pero la gente, que está atrás, o la que ve las luchas, desde la tele, no sabe, de qué material, están hechos los rines. Es acero puro, es acero puro, las cuerdas, he visto varios, a mis papás, lo vi una vez en la mandona, que se le reventó la tercera cuerda, hubo una lucha, que se le reventó la cuerda, sí, fue un, fue una lucha, que aún así, que se reventó, le seguimos, y ahí anduvimos, dándole al 100, no importó, si fuera la tercera, le seguimos luchando, y quiero que todos tengan conciencia, de lo que es la lucha libre, y piensen, que, que no es tan fácil, no es tan fácil como se ven, que los movimientos, tienen que ser profesionales, gente dedicada, gente que pasó años, años, tratando de perfeccionarlos, para poder hacerlo, porque he visto muchos niños, que suben arriba del cuadrilátero, y por estar jugando, intentan imitar los movimientos, algunos movimientos duros, algunos movimientos peligrosos, y, me da miedo, que por una u otra razón, se lastime. Sí, sobre todo los niños, el ring está hecho, para personas grandes, no para niños, el amortiguador, sirve para, quizás, a atenuar un poco, lo que es el golpe, pero en un niño, pues ni siquiera sirve, el amortiguador, he visto yo niños, que se han quebrado clavículas, que se han zafado brazos, todo porque están jugando luchitas, pero no es una cama, de aire, por ejemplo, de los brincolines, estos que rentan, eso es diferente, eso sí está para, es un juego para niños, pero el ring de lucha libre, es ring de lucha libre, no es para jugar. Sí, sí, es muy correcto. Arian Nava dice, saludos a Avatar, de parte de la familia Quintana. Saludos, saludos. Herón Robert, mi papá te manda saludos, mi Avatar. Saludos, abue, lo amo. Adriana Basilio, Avatar, también, mándale saludos a Vianney, tu fan número uno. Saludos, Vianney, te quiero mucho, cuídate. Iván Preciado dice, saludos a Avatar, excelente luchador, y muy buen muchacho. Saludos, Iván, gracias, gracias, agradece. Dapsal dice, sí, claro, nos ganaste la lucha. Sí, así pasa, así pasa. Michelle Quintana dice, saludos Avatar, eres para mí el mejor luchador, además de un excelente luchador, eres un gran amigo. Muchas gracias, muchas gracias, Michelle, te quiero mucho. aquí dice Efraín, fue Wonder Boy, Leo Astral, y Avatar contra los Agorafobia, uno y tres, y no recuerdo el otro, así fue la lucha donde dice que fue su debut, pero no fue así, en esa lucha fue el otro, fue el día que te dieron tu cubetazo, dice. Sí, 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 fue mi, mi, una chinga, fue un día muy, muy dura, de hecho fue la segunda lucha de ese día, fue la segunda lucha y también con Astaroth, eran Agorafobia 1, Agorafobia 3, y Astaroth. Platicando, platicando con tu tío y con tu papá, me dicen que se morían de nervios, querían subirse, querían apoyarlos, querían, pero, pues es parte de la lucha, es parte del show, y tienen ellos que ser profesionales, y aguantar, hasta lo que más pueden, porque al final, es el camino que ustedes habían escogido, ¿no? Ser luchadores, y saben que en la lucha libre es esto, es golpes, es este, es un trato rudo, pues, cabe aclarar que esa lucha, fue mi segunda lucha como avatar, fue mi segunda, de la primera de mi debut en, en el parque del Iguana, el día del padre, esa fue la siguiente lucha que tuve, contra los Agorafobia, y Astaroth, que, ¿me sirve? ¿Mander? ¿Qué recuerdas de esa, de esos momentos, contra, ahora sí que contra luchadores ya, de calidad, con luchadores que ya estaban con nombre, fue tu primer encuentro, o digamos que con las grandes ligas? Sí, ¿cómo fue? A ver, fue doloroso, no cabe, quiero decir que fue muy doloroso, y aprendí bastantes cosas de, de ellos, aprendí bastantes cosas de ellos, me sentí, y no hablo por mí, creo que hablo por mi primo, y Leo Astral, nos sentimos, motivados que, aunque fuera una, una reza que nos dieron, poco a poco, cada vez que nos daban otro golpe, otro golpe, nos sentíamos más adentro de la lucha libre, más adentro de este bello deporte, y me siento muy contento, fuera de que, de, de que muchas personas dicen, no, oye, no estás amputado, no estás enojado por lo que pasó, no, no, ahorita no, porque me sirvió bastante, me sirvió bastante, para lo que ahora soy, y para lo que ahora seré, y voy a transformarme. Y esa parte, aparte de esto, es este, como que el fogueo, como que es tu, primer encuentro con, personas, de renombre, y esto te iba a servir, para el futuro, para ver si en verdad, te iba a gustar, y ibas a tener el carácter, de, de salir adelante, a pesar de, lo que estabas viviendo, dice Agorafobia primero, dice, recuerdo que, que su abuelita, nos quería agarrar a pedradas, y el aéreo, y el aéreo, y el panter, con todo el coraje, se aguantaron, y no salieron, o sea, es parte, es parte del show, es parte de la lucha libre, yo, yo sé que, es difícil, fue difícil para tu papá, fue difícil para tu tío, pero, es parte de, es que, como padre, yo quiero pensar, que es algo muy, muy difícil, ver que a tu hijo, le están, golpeando, lo están, que agarran, con la cazuela, con lo primero que vean, creo que para mi papá, fue muy difícil, pero lo supo, lo supo, lo supo mucho, controlar, y al momento, que salí, bajé del ring, mi papá dijo, no pude hacer nada, tienes que aprender, así es, tienes que aprender, que esto te sirva de lección, y aprendas muchas cosas, mediante todo lo que haya pasado, oye, pero yo estoy seguro, que tu papá, nunca te enseñó, a recibir un cubetazo, porque hasta la cubeta, usaron estos rudos, no, claro que sí, de todos nos dieron, pero muy importante, mi papá me dijo, que esto me sirva, para defenderme, para defenderme, mira lo que comenta, Astaroth, dice, creo que todos vamos a coincidir, en esto, Avatar es un joven, que tiene muchísima madera, para este deporte, tiene escuela, tiene muchas bases, es disciplinado, pocos, pero muy pocos, como él, mis respetos, para el buen Avatar, un honor luchar contra él, sí, 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 este, un saludo, Astaroth, saludo, quiero decir, también, que, mi papá, de una u otra forma, sabía, que iba a pasar, algún momento iba a pasar, que nos iban a dar una recia, y, pero, lo llevo con la mente, de que, es aprendizaje, lo que no te mata, te hace más fuerte, y esto me lo llevo, como una lección, y, siempre, desde niño, tengo en la mente, de que, mi papá me aconsejó, de que si me hagan, me golpea, no me defiendo, él me va a golpear también, ahora, cada vez que lucho, trato de defenderme, si, si hay un encuentro así, me ha pasado con Mercurio, me ha pasado con Guerrero, que nos, hemos dado unos encontronazos ahí, pero, todo bien, estoy muy agradecido, a, a los Agorafobia, y a Isabel Stadoth, por todo lo que nos enseñó, a mí, y a mi primo, y, y a Leo Astral. Y a todos, a todos los que han estado, en contra de ellos, dice, mira, el gran Kalin, el refere de la Escuela de Lucha Libre, Antonio Peña, dice, saludos para Avatar, futura promesa, también para ti Manuel, gracias Kalin. Saludos, saludos. Miguel Miranda, saludos hermano. Saludos hermano, te quiero mucho. Y bueno, de ahí, ¿qué seguía, qué siguió para Avatar, después de sus primeras luchas? ¿Seguiste en el parque, de la Iguana, siguieron los eventos, y fuiste escalando de posición, fuiste avanzando, porque tu rendimiento, se vio inmediato, o sea, diste el kilo, y más, o sea, y aparte, le gustaste a la gente, porque, no es fácil que un técnico, guste tan rápido, lo, lo hagan como que, el consentido, de todo el parque, toda la gente gritaba tu nombre, y este, pero lo, pero te lo ganaste eso, con lo demostrado, arriba del ring, claro. Ah, sí, muchas gracias, muchas gracias. Este, ¿qué puedo decir? ¿Qué siguió para Avatar? Siguió más entrenamientos más duros, siguió, este, duplicar, entrenarlo doble, porque siempre pasa de que, al principio, las primeras, primera hora es para los alumnos, y ahora ya me tocaba luchar con luchadores, y a veces hasta crearnos, a mí me acuerdo una vez, una ocasión, varias ocasiones, que me tocó quedarnos hasta, en la madrugada con Astaroth, entrenando y practicando llaves, llave contra llave, llave contra llave, un tipo de amistoso, y seguíamos, y no parábamos, mi papá ya se quería ir, pero seguíamos entrenando, 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 y dando todo lo que sabíamos. Creo que eso, eso de las llaves, para mí, el llaveo, es muy importante dentro de la lucha libre, y siempre mi papá me lo quiso recalcar, que es, esto es la lucha libre, la vieja escuela, lo que es el llaveo, y siempre me lo enseñó, brutal, yo me acuerdo de niño, muchos recuerdos, que me ocupaba, como saco, saco de botseo, para hacer sus llaves, y experimentar, una y otra vez, como me ponía, en la casa, en el trabajo, o espera, espera hijo, se me ocurrió esta llave, ven tantito, en plena, en pleno trabajo, me ponía a hacer una llave, o, o ya casi estábamos para dormir, espera, espera, me acordé de una llave, y me ponía otra, y así, poco a poco, fui su conejillo de indias, y hubo muchas ocasiones, hubo una vez, también que, mi papá, me empezó a cargar, a cargar, jugando, este, las luchitas, el clásico, con tu hijo, y una vez, que se le paso, y me agarra de la playera, pero me agarra de la playera, y reboto con el piso, y me di un chichón, aquí, en grande, mi mamá, se me acuerdo, que se enojó mucho con él, pero yo estaba feliz, ¿no? porque, porque estaba yo jugando con mi papá, así no jugamos, de pesado, en ocasiones, sí, 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 después fue que, viene tu, digamos que, en lo personal, viene tu crecimiento, como ser humano, y tienes que emigrar de aquí, de Acapulco, porque decides irte a estudiar, a otra ciudad, a otro estado, y prácticamente, el, el grupo del ICA, por problemas que hubo ahí, en el parque, por, por horas, por situaciones ajenas a ustedes, se deshace el grupo, y, pues, tú tienes que emigrar, y te vas a la ciudad de Puebla, te vas a, a la universidad, a prepararte, como, profesionista, y, que es lo más importante, ¿no? porque, primero, yo creo que, primero, primero, es el estudio, primero, es la preparación académica, y ya después, puedes retomar tu carrera, como luchador, que claro, cada vez que vienes a Acapulco, cada vez que viajas, sigues todavía, con el gusanito, de la lucha libre, no lo pierdes, no lo dejas, y sigues, eh, estando en forma, entrenando, ya sea en Puebla, o no sé, no sé, este, dónde te preparas, o en algún, el chiste, el chiste es, lo bien aprendido, jamás se olvida, y tener condición, tener condición física, pues, yo creo que es, parte de tu, de tu vida como joven, y, y cada vez que venías a Acapulco, te presentabas en, a luchar, y no bajaba tu rendimiento, a pesar de, que estabas ausente, tu, ahora sí que tu, tu lugar estaba, ahí, estaba, apartado, porque la gente te iba a ver, cada vez que te presentabas, por ejemplo, en la mandona, y, abarrotaba el lugar, con tal de apoyar, al joven avatar. No, pues, sí, creo que el cambio a, a Puebla, es un cambio muy importante, dentro de mi vida, educativo, y, y, familiar, porque, cambió bastantes cosas, que, mi papá, tenía el ring, de la lucha libre, que era suyo, que, él empezó con el proyecto del ICA, y que evolucionó, pasándonos a, la mandona, que también tengo, unos, unas, grandes luchas, junto a Zafiro, junto a Baxter, y, mucha experiencia, y, fue en ese momento, donde, pedí la oportunidad, a mi, señor padre, de irme a estudiar a Puebla, hablamos, me acuerdo bien ese día, de, lo que, futuros proyectos, que tengo en mente, de lo que quiero ser, de mi vida, y, mi papá, siempre me, me apoyó, me dijo que sí, que no había problema, y, los primeros pasos, que, que hizo mi papá, fue, poco a poco, salirse del, la lucha libre, y deslindarse del ring, que sería venderlo, y con ese dinero, poderme ir a Puebla, a estudiar, sí, porque, no, no es nada fácil, este cambio, porque es, otra casa, es, es completa, te digo, pues yo también lo viví, con mi sobrina, y, que friega, es eso, de estar manteniendo, otra casa, pero bueno, todo sea por ustedes, todo sea por su futuro, todo sea porque tengan, una preparación académica, y que no dependan, de nadie, y si tengan, ustedes, con qué defenderse, en la vida, con un buen empleo, claro, sí, 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 este, la, de las cosas malas, a cosas buenas, la lucha, de una u otra forma, me dio, la oportunidad, de irme a, a Puebla, si no fuera porque, teníamos el ring, y con ese apoyo económico, no, siento yo, que no hubiera estado, preparado económicamente, para irme a estudiar afuera, que me hayan dado la oportunidad, mis papás, estoy muy agradecido, no solo con mis papás, sino con mi familia, mis tíos, que me ayudaron, de una u otra forma, y mis amigos, muchos, que me ayudaron, con este, esta transición, pero al llegar allá, yo no me quise estancar, no me quise quedar, a dedicarme, obviamente, sí, al 100% a la escuela, pero también quise dar, un ciento, el 10% más, a entrenar, allá me acuerdo, que fue muy difícil, adaptarme allá, a entrenar, por el, por la altura, me acuerdo, que todos los días, sin falta, ir a correr, ir a correr, en las mañanas, y llegabas, tapado de la nariz, casi, casi llorando, por, la altura, básicamente, era un, es como explicarlo, para la gente, que no, que no ha sentido, esa presión, de la altura, al momento de correr, aparte, la altura, a veces, es el clima frío, de Puebla, que de repente, está muy helado, de repente, tiene un cambio drástico, de clima, y, échale, súmale, la altura, más el clima, o sea, tiene cambios drásticos, ahí, vives, las cuatro, las cuatro, estaciones del año, en un solo día, llueve, de repente, está nublado, de repente, sale el sol, y hace mucho calor seco, o sea, y así es Puebla, pero, es bonito, claro, es una ciudad muy hermosa, sí, sí, este, también me llevo unos pequeños tatamis, y empecé a entrenar en mi cuartito, afuera había una, un tipo, parquecito, y me empecé a entrenar yo solito, y poco a poco, poco a poco, me fui haciéndolo, costumbre, costumbre, de diario, 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 porque no me quería estancar, mi plan era de, de que cada vez que se podía, y me diera la oportunidad de volver a Acapulco, tenía que, ya fechas, ya contempladas acá, y tenía que darlo todo, y no tengo que demostrar que, me estanqué, me quedé sin nada, ya no entreno, engordé, una u otra forma, yo traté de, seguir con mis entrenamientos duros, aún así que estaba estudiando por fuera, desde en Puebla. Y en uno de esos viajes, fue que te encuentras en tu camino, el paso de un rudo, en la mandona, que es, el vudú. Uf, sí, vudú, uno de mis más grandes rivales de todos, creo que para mí, es el más importante, y marcó bastante en mí, eso fue antes de irme a Puebla, tal parece, ahí decidí arriesgármelo todo, era dejar la máscara, para, para irme a Puebla, yo pensé que, de una u otra forma, si la perdía, yo ya iba a estar estando en Puebla, o si la ganaba, me iba a ir con toda la emoción a Puebla, de una u otra forma. Fue muy duro, fue muy duro, muy duro, creo que fue una lucha bastante reñida, bastante fuerte, aprendí bastantes cosas, y me siento muy, muy feliz, de todo lo que pasó esa noche, una noche mágica para mí, llena de experiencia, hubo todo, hubo sangre, lágrimas, sudor, hubo de todo, me encantó, me encantó, una de las mejores luchas, que he dado, que he aportado, y estoy muy feliz, por la oportunidad también, con el señor Boudou, de dar esos llenazos, que dimos ese día, que hasta, me acuerdo haber tirado, varios botes, de cervezas, rompimos mesas, rompimos todo, estuvo muy hardcore, estuvo muy genial esa lucha, esa noche, esa noche, la gente se prendió, porque vio al joven luchador, enfrentarse, enfrentarse contra un veterano, que nadie sabía, quién estaba detrás, de la máscara de Boudou, fue una sorpresa, al final, haber visto, quién era el que estaba, detrás de la máscara, quién estaba detrás del personaje, y resultó ser un luchador, muy experimentado, después de que supimos, quién era, nos dimos cuenta, el estilo que él manejaba, como Boudou, que era muy fuerte, muy recio, muy rudo, natural, muy sanguinario, muy este, pero tú no te le rajaste, tú, ahora sí que, con todo y para adelante. Con todo y para adelante, cuando se despojó la máscara, pudimos observar, al Boudou García, que cabe recalcar que fue también uno de los grandes rivales de mi papá, fue un placer saber que era uno de los más grandes rivales de mi papá, tenerlo también yo como rival, compartirlo como rival, fue una gran sorpresa para mí, y una motivación grande de saber que ya no, ya me despojé de ese, de ese aéreo junior, que me tenían todos los compañeros y aficionados, encasillado, a convertirme en lo que soy ahora, como solo avatar. Sí, y de hecho ahí tienes cerca la máscara, la máscara que ganas, el trofeo que tienes de... mira, aquí lo tengo, aquí tengo la máscara, aquí tengo la máscara, del grande Boudou, y se los voy a presumir un poco, para que lo puedan ver, con todo y un poco de sangre ahí, pero, aquí la tengo como reliquia, y siempre está afuera en mi sala, para que lo vean todo el mundo, del gran trofeo que me llevé. Sí, con esta máscara, y aparte la peluca, y aparte el ser, este, nadie pensaba que estaba alguien, tan experimentado detrás de la máscara de Boudou, pero bueno, esa noche sales victorioso, y esa noche, digamos que fue tu examen profesional, porque hiciste la osadía, de ganar una máscara, a una persona experimentada, y no te doblaste, o sea, al contrario, en lugar de, de tener miedo, en lugar de tener, la presión te hizo crecer, y la gente que estaba en ese lugar, en la mandona, estaba gritando y apoyando, unos apoyaban al rudo, claro, porque también hay aficionados rudos, pero también había aficionados que gritaban tu nombre, y esa noche era, era increíble, el, cómo se prendió esa noche, la, el lugar. Sí, no, una persona tan experimentada, una persona, un rival tan, tan enfocado, tan, tan completo, tenerlo como rival, y poder despojarlo de su máscara, creo que es uno de los más, de los momentos más felices, que he tenido en mi vida, fue un momento muy especial, y muy agradecido con toda la gente que fue, y me apoyó, mucha gente que, estuvo gritando, sufriendo conmigo, y apoyándome, y siempre ha estado ahí, en todas las luchas, gente que, que ha estado ahí, con letreros, con, con mis máscaras, con, con sus gritos, me siento muy agradecido, con todo ese público que me apoyó. Mira, Jesús Rodríguez dice, saludos desde Puebla, Avatar. Saludos Jesús, cuídate, unos días nos vemos, si Dios quiere. Ulises Galindo, saludos Avatar, y a ti Manuel, gracias, saludos. Saludos, saludos. Y bueno, ¿qué viene para Avatar, después de esta pandemia? Sabemos que estás enfocado en tu escuela, sabemos que estás enfocado en tu carrera, ¿qué piensas para ti en un futuro? ¿Qué pienso? Primera de la escuela, primero muy importante de la escuela, quiero terminarla, y prepararme, educativamente, de ahí, tengo muchos proyectos en mente, y uno obviamente es, la lucha libre, espero no dejarla, y ahorita con la pandemia, a todo lo que da, y todo detenido, todo en paro, por todo lo que está pasando, me estoy enfocando en volver a entrenar, a dar lo mejor de mí, a lo que yo era antes, porque quieras o no, estar estudiando fuera, te deslinda de unas cosas, y ahorita que tengo tiempo, y quiero seguir entrenando, y seguir aportando, ya sea que sí, nadie me dejaba mentir, ni mi papá, todos los días, puntual, subo a mi azotea, a entrenar, ya sea que acabe como a las 12 de la noche, ya sea que como a la una, o a las dos, todos los días, tengo que salgo a entrenar, y dar todo lo de mí, ya sea un poco de, de, de pesas, ya sea un poco de lucha, ya sea un poco de, de cardio, siempre trato de subir, y, dar todo lo de mí, para volver a este, hermoso deporte, que es la lucha libre. Rafael Vía primero dice, yo fui el encargado de hacer el diseño, y confeccionar todo el equipo de Burú, buen personaje, buena máscara, pues miren, yo, quiero recalcar, que, muchas personas, no entienden lo que dice acá arriba, pero es un, acá arriba dice, aéreo, una seña a mi papá, el doctor aéreo, de, su, de su junior, por así decirlo, como un mensaje subliminal, pero estas letras chinas, que ven aquí, dicen aéreo, ok, 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 que te puedo decir, he tenido varios profesores muy buenos, muy, aparte de mi papá, este, el porro, entrené con, mi capitán átomo, entrené con, mi tío Kim Panther, entrené con, tuve la oportunidad, de entrenar, con el negro Casas, que, me vio cuando era un niño, literalmente, en mis inicios, me acuerdo haber, habernos dado la oportunidad, pero, se quedó asombrado de que éramos niños, y dijo, no, es que yo no puedo entrenar con niños, no, no, no sé qué saben, no los quiero lastimar, y todo, y, mi papá me acuerdo haberles dicho, es que ellos ya saben, entrenen, si les gusta, este, tratarlos un poquito, y a ver qué les parece, ok, unas vueltas, y ya, empezamos a entrenar, y nos vio que teníamos cualidades, no solo yo, sino todos los, mis compañeros, en ese momento, todos los alumnos de mi papá, se quedó sorprendido el señor, por todo, por las ganas que le echábamos, por todo lo, el plus que le dábamos, y se emocionó, y nos empezó, empezaba a llegar la gente, y nosotros seguíamos entrenando, 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 y a un momento donde se guinó, pero él seguía entrenando con nosotros, y nos dio un par de consejos, que también me ayudó bastante, dentro de la lucha libre, que estoy muy agradecido con el señor, y ya, ya hace un tiempo, también, cumplí un sueño, que era luchar en la, en la arena coliseo, y antes de luchar, me lo volví a topar, al señor negro Casas, y mi gran sorpresa, es ver que me reconoció, cuando lo saludé, cuando entré, obviamente, a saludar, por el respeto que tengo, a todos los luchadores, por la educación, que mi mamá me enseñó, empezar a luchar, a saludar, a todos los luchadores, y gran sorpresa, que me llevó, cuando me reconoció, el señor negro Casas, me reconoció, oye, tú no eres el niño, sí señor, yo soy, yo soy, hijo, es que no te viene el cartel, vas a luchar, digo, no, es que aquí, soy emergente, faltó uno, y voy a subir, no, pues échale muchas ganas, hijo, aquí voy a estarte bien, y apoyándote acá abajo, y yo, no, pues señor, muchas gracias, sí, 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 ya sabes, y me sentí muy feliz, al saber que, un señor que, aunque sea una noche, nos dio, un poco de su, de sabiduría, y conocimientos, aportó mucho en mí, y estar ahí, también, con grandes luchadores, que me tocó luchar, en ese, ese día, en la arena, Coliseo, fue una noche muy especial, para mí, porque, puedo repetir, se cumplió uno de mis sueños, tocar la arena, Coliseo, lo tenía desde que era niño, luego cerró, y no pude, no pude, como, no vi que, volviera a pasar, que pisara esa arena, que pisara una, alguna, al menos una vez, y se me dio la oportunidad, que faltó un, compañero, y salí, a luchar, contra, el hijo, del, el felino, Tiger, contra, también, ¿cómo se llama?, Capitán Átomo, con, uno de mis profes, también, que me tocó luchar, contra el Capitán Átomo, contra el Sagrado, también, no, tú ibas de rudo, creo, no, yo, iba de técnico, porque me tocó, el Capitán, iba de rudo, es, es una emoción muy grande, a ver que, estaba, como se podría decir, con puros juniors, hijos de, de luchadores grandes, y está yo dentro de ese, de esa lucha, fue algo muy increíble, y especial para mí, y saber, que traté de dar todo lo mejor de mí, y que les gustó, de una u otra forma, me felicitaron, y estoy muy agradecido, por las oportunidades, que se me han dado. Sí, en la vida, te encuentras personas, que, te ayudan, te apoyan, por ejemplo, el caso del Negro Casas, el Negro Casas, para quien no lo conoce, de manera personal, es una chulada de persona, la verdad, te puedo decir, que yo, he tenido grandes experiencias, con el Negro Casas, cada vez que voy a México, y me lo llego a encontrar, en la calle, desde lejos, me grita, paisano, o sea, le da una alegría, en serio, te lo digo, le da una alegría, el, el verme, a mí, allá, en su ciudad, que se desvive, por atender, que ya cenaste, paisano, tienes donde quedarte, o sea, te pregunta todo, porque quiere, atenderte, así como nosotros, los atendemos, aquí en Acapulco, incluso, hace unos días, recibí una llamada, era el Negro Casas, me dice, paisano, ¿qué crees? dice, tengo una, estoy feliz, digo, no, pues, ¿qué pasó? dice, acabamos de bajar de la arena México, dice, hicimos una lucha, una lucha especial, que salió en redes sociales, que hicieron una lucha piloto, no sabemos qué va a pasar en el consejo todavía, pero hicieron una lucha piloto, dice, y estoy feliz, porque, pisé nuevamente el ring sagrado de la arena México, y el hecho de que el señor te tome en cuenta, el hecho de que el señor te cuente sus, 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 este, su, ahora sí que sus vivencias, y, y comparta contigo la alegría, la verdad, me llena de orgullo, porque es una gran persona, es un, es una chulada de persona, la verdad, yo lo, lo quiero, lo estoy muy chingo, y esperemos pronto tenerlo aquí, en estas pláticas, para que cuenten un poco de lo que es, su vida, en la lucha libre, y sobre todo, que tuvo un tiempo que vivió aquí en Acapulco, por eso es que nos decimos paisanos, porque es una chulada, te digo, y, y esperemos, esperemos que esta pandemia, pues, acabe rápido, y todos puedan regresar a lo que les gusta, a lo que aman, la lucha libre. Sí, sí, también, ahorita recordando, haciendo memoria, de maestros, al señor títere, que lo quiero mucho, donde quiera que esté, señor, en paz descanse, y también, últimamente, el pez tigre, que ha sido uno de mis profes, en la escuela Nova, me ha enseñado bastantes cosas, y poco a poco, estoy agradecido también, con el señor pez tigre, que me ha aportado bastante. Mira, aquí comenta, profesor pez tigre, Annie Miranda, dice, avatar, te admiro mucho, me da orgullo, como has crecido, en el deporte. Gracias, mamá, te amo bastante, te amo. Jesús de Siderio, saludos a Manuel, y a Avatar. Saludos, Jesús. Pues mira, yo creo que tú eres, la última, el último novato, estrella, que ha salido, que ha debutado, aquí en Acapulco, eres el, la estrella, que llegó, de inmediato, a planos estelares, lógicamente, que respaldado, por todos los conocimientos, que tiene tu papá, por todo lo, lo que te ha enseñado, y lógicamente, que tu papá, no te iba a mandar al ruedo, sin antes, tener la preparación, fue un acierto, el hecho, de que tú usaras, tu propio nombre, para que así, la gente no comparara, el hecho de que, ay, tu papá fue mejor, hoy tú eres mejor, o sea, no, el chiste es que cada quien, haga su trabajo, digamos, que su propio legado, que cada quien haga, su camino, que se vaya abriendo, todos sabemos, que eres hijo del doctor aéreo, gracias, gracias, ahora sí que tienes ese respaldo, de parte de él, de parte de tu tío, de parte de todos los que, que están apoyando tu carrera, y, pues digo, tienes el maestro en casa, ¿qué más quieres? No es fácil, no es fácil, créeme, créame que muchos, muchos compañeros, y aficionados, piensan que como es, soy junior, o soy hijo de alguien, se le facilita todo, y créeme que me dolió, porque era, era entrenar todos los días, como lo vuelvo a repetir, estarme, las golpes que me daba mi papá, las golpizas que me daba mi papá, los regaños que me llevaba mi papá, que tenía que dar, más de mí, aunque de él 100%, tenía que dar un 150% más, no es fácil, no me fue muy fácil, llegar a donde estoy, y, estoy muy agradecido, con las palabras que dijiste, gracias Manuel, estoy muy halagado, pero, quiero, que sepan que, ser hijo del, grande doctor aéreo, y tener la oportunidad, que, gracias a Dios, tuve, de salir adelante, en este bello deporte, me costó un poco, me costó, sudor, me costaron, lágrimas, me costó sangre, me costó, bastante, tiempos libres, que, en esos tiempos, pude haber salido, con mis amigos, pude haberme ido, a, a divertirme un rato, a salir con alguien, a conocer más cosas, pero, siempre yo tenía claro, de todo lo que me enseñó, mi papá, que esto, me va a servir, porque esto es lo que me gustaba, esto es lo que me gustaba, y me gusta, porque esto es lo que yo escogí, y si piensan, que de una u otra forma, a mí todo se me facilitó, no es cierto, se me complicó, bastantes cosas, tuve peleas con mis papás, tuve problemas, con mis propias, con mi mamá, unos, de que no aportaba, en la casa, aseo, de que me la pasaba, todo el día entrenando, que de vez en cuando, me lesionaba un poco, y no, me sentía cansado, y aún así, tenía que estar al 100%, para ayudarle a mi mamá, o para levantarme, temprano, ir a la escuela, y estar, dando los resultados, para, las calificaciones, porque quieras o no, es una responsabilidad, también, que tengo que tener, de, que me están ayudando, en comidas, hogares, pedajes, este, y, tengo que darles, demostrarles, que si está funcionando, que si me estoy, afuera de que, estoy haciendo lo que me gusta, también estoy demostrando, que si puedo hacer, en la escuela también, créanme que si, no hubiera tenido, las calificaciones que tengo, aunque no son las mejores, pero si me, si las tengo, muy, muy buenas, se podría decir, si no hubiera tenido, esas calificaciones, no tuviera la oportunidad, de haberme ido a Puebla, fue por eso, que mi profesor, me dio la, la oportunidad, porque vio, que aún así, que tenía tantas responsabilidades, que hacía todo esto, tenía tiempo, para el estudio, y me tuvo la fe, y la confianza, de dejarme, volar, desunido, y estoy muy agradecido, ¿te acuerdas, que una vez, platicé contigo, y te dije, que había la posibilidad, de conseguirte, entrar a la arena Puebla, lo intentamos, pero, me puse a pensar, me puse a pensar, que, era más importante, ahorita, tu, tu estudio, tu carrera, tu, preparación, y, y que te concentraras, en la escuela, y dejaras un poquito, a un lado, lo que es la lucha libre, porque, yo sé, que si te, entras a la arena Puebla, te van a ver, van a, darse cuenta, que hay calidad, y van a quererte, explotar, en cuestión, de que te van a dar, más trabajo, te van a dar, más luchas, y, al tener más luchas, vas a descuidar, lo que es la escuela, y no, por eso fue, que yo dije, no, pues sabes que, primero, que termine su carrera, primero, que termine su universidad, y ya después, vemos, si en un futuro, quieres seguir siendo luchador, si quieres seguir, estando en este bello deporte, pues igual, hasta le podemos conseguir, un pase, para que, entre las grandes ligas, y se pruebe, ya sea, en triple A, o ya sea, en el consejo mundial, ahora sí que, muchas gracias, muchas gracias, hablamos de cosas, de cosas serias, y de cosas grandes, hay talento, y cuando hay talento, hay que apoyarlo, claro que sí, claro que sí, bien mi papá, y me ha puesto de ejemplo, al capi, al profe capitán Atomo, de que, se deslindó, un poco de la lucha, para estar con sus estudios, y cuando los terminó, pudo, volver a la lucha, y pudo, también tener un trabajo fijo, que para estos tiempos, de pandemias, muy importante, no solo es la lucha, no solo, solo es tener, la lucha ya, tienes que tener, como un seguro, algo que te diga, bueno, me quebré un brazo, tengo de dónde recuperarme, me lastimé, tengo que operarme, u otras cosas, otras lesiones, que vayan saliendo, necesito, ese, esa ancla, que me ayude, para, apoyarme a mí mismo, en la lucha libre, hubo un tiempo, donde, venía, en paz descanse, Mr. Niebla, y me llenó, de muchos consejos, que hasta ahorita, la, lo tengo, muy, muy presente, venía a la casa, se quedaba aquí, echábamos desmadre, este, hablábamos, cotorreábamos, pero, los consejos, que me decía, de que, hijo, si estás en la escuela, y tienes la oportunidad, de estar en la lucha libre, primero la escuela, primero, primero termina la escuela, y la lucha libre, se viene después, solito va a caer, siempre me dio, me dijo, me dio la prioridad, que fuera de la escuela, que la terminara, siempre me dijo, venme a mí, que tengo que estar trabajando, que tengo lesiones, y aún así, tengo que salir a trabajar, porque si no, no hay dinero, no hay ingresos, y me lo decía, con tanto, con tanto cariño, que sentí muy, muy agradecido, por todas esas palabras, y, les tomé, le tomé mucho el consejo, al señor, en paz y descanse, mi senibla, de, dedicarme primero, a mi escuela, antes de dedicarme, completo, a la lucha libre, ahorita tal vez, sí, si hago unas luchas, ¿no? este, pero no es como estoy dedicado, al cien por ciento, tal vez pueda, en esta semana, o ahorita, porque, ahorita no, obviamente, porque hay pandemia, pero en las vacaciones, de que me venía para acá, que ya salía una lucha, que ya salía otra lucha, que ya salía, este, iras a Taxco, que salía, iras a Ciguatanejo, cuando regresaba, y, pero, dar el cien por ciento, en este deporte, creo que está muy difícil, para muchos, y para mí, yo por eso, me di la prioridad, de terminar primero, mi escuela. Sí, primero, primero lo que deja, y después, podemos hablar, de, de lucha libre, que, que es tu pasión, que es un deporte espectáculo, pero, hay que tener un respaldo, un respaldo para, ahora sí que para la vida, no, sobre todo, estamos viendo en esta pandemia, que muchos luchadores, se quedaron, que no tienen, alguna preparación, académica, se quedaron, como que en el limbo, porque no tenían, no sabían hacer, más que luchar, no sabían hacer, otra cosa, y, aquí se dieron cuenta, que, al no seguir el consejo, que tu papá te dio, y que Mr. Neola te dio, y que toda la gente, que te ha apoyado, en el estudio, pues, ahí se dieron cuenta, que sí es válido, tener un respaldo, tener una preparación académica, para estos tiempos difíciles, y pues bueno, por eso, es que hay que prepararse, y hay que darle todo, a la escuela, para que, más adelante, ya que tengas tu título, incluso, no sé si vayas a querer, estudiar una maestría, un doctorado, no lo sé, no lo sabemos todavía, pero, primero paso a paso, primero, el primer logro, es el título, y ya de ahí, pues ya veremos, qué puede surgir, en tu carrera, y ya de ahí, ver si, continúas, en el bello mundo, de la lucha libre, o te dedicas, a tu profesión, al cien por ciento, todo depende, todo depende, cómo vaya abriéndose, las puertas, en tu vida, creo que, lo repito, y lo volveré a repetir, la lucha es muy importante, para mí, será difícil, si lo logro dejar, creo que se va, va a ser muy difícil, que lo deje, porque, ya estoy más adentro, que afuera, y, me siento completo, cada vez que lucho, cada vez que me pongo el traje, cada vez que salgo, cada vez que veo, mi nombre en un cartel, me, me llena, y me siento completo, cada vez que salgo, al cuadrilátero, a dar todo de mí, los gritos de la gente, el apoyo que me da, es algo tan hermoso, que no lo puedo describir, si lo, trato de describir, llevaría todo un día, describiendo todo lo que siento, al subir, pero, creo que, dejar la lucha, no, no planeo, de, no planeo soltar la lucha, ahorita, tal vez, pausarla, sí, pero de que voy a volver, voy a volver. Dice Alex Romero, tiene más ángel, que el papá, de hecho, es más aéreo. Sí, sí, estoy, también, muy orgulloso de ser, este, de Acapulco, tierra de grandes, tierra de, de gente fuerte, de gente, de grandes guerreros, y salir, de aquí, para demostrar, un poco, de lo que es, el orgullo, acapulqueño, a Puebla, es darlo al todo, todo, todo. Sí, sí, claro, Fabián Pacheco, dice, saludos, avatar. Saludos, padrino, cuídense mucho. Agorafobia primero, dice, me da gusto, cómo ha crecido, y, por supuesto, lo vamos a traer, al bando rudo, donde están, los meros machos, y no niñitas, y dice Alex Romero, Alex Romero, dice, avatar, es un rudo nato. Ah, tal vez, tal vez, algún momento, lleguemos a eso. Lázaro Miranda, dice, Lázaro Miranda, le manda saludos, a avatar, soy su fan número uno. Saludo tío, lo quiero mucho, cuídese, échale muchas ganas. Dapsal dice, así es, hay que tener una profesión, para poder, tener un ingreso, aparte de las luchas. Saludos, saludos. Carmen Miranda, saludos avatar, te mandamos mucho, te admiramos mucho, de la familia Pacheco Miranda. Saludos, quiero mucho. En esta, en este corto paso, por la lucha libre, que no son muchos años los tuyos, pero, pues, vas pisando fuerte, y vas avanzando muy rápido. ¿Qué lesiones, qué lesiones has tenido? Lesiones, ¿qué he tenido? Tengo, varios tipos de lesiones, gracias a Dios, no tan graves, tal vez, algunos, moretones, o algunas cicatrices, que tengo, dentro de mí. Aquí tengo una cicatriz, por la gran pelea contra vudú, del máscara contra máscara. Tengo también, este, hubo un momento, déjame contarte una anécdota graciosa, ahorita que hablamos de lesiones. Hubo un momento, donde no había escuela, ya no estaba LICA, ya no estaba, este, alguna otra escuela para entrenar, donde yo entrenaba. Y yo vi que en, con, que con los Black Silver, que son primos de mi papá, mis tíos, había la oportunidad de entrenar, ya tenían un ring, ya tenían un lugar. Y me, le pregunté a mi papá, oiga, señor, este, creo que me dejaría, creo que, me dejaría ir a entrenar allá, en la, con los, tíos Silver, porque yo les digo, tío, por respeto, me dijo, sí, déjame hablarles, pero está seguro, porque si vas, es de ley, que va a haber, va a estar cañón, me van a dar una chinga. Y yo dije, sí, ¿por qué no? Yo bien valiente, dijo que sí. Así que mi papá, le procedió a marcarle, y darle la, oportunidad de, de que yo entrara, a entrenar con él, con el Black Silver, y mi tío dijo que sí, que no había problema, solo que, los entrenamientos son muy duros, que no sabe, no sabe si los puede aguantar, y mi papá, me, también me dijo lo mismo, de que, me dijo esto, y yo le dije, no, pues no hay problema, yo me la rifo. Así que, mi papá me dio la oportunidad, fui, entrené, me acuerdo ese día, poner una chinga, en entrenamiento, recio, 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 yo sentía, no, está, está muy cañón, este entrenamiento, pero, seguía, 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 me quedé, poco a poco, veía como los compañeros, se iban retirando, de que ya estaban muertos, de cansados, pero yo trataba de seguir de pie, echándole todos los kilos, de demostrar que, con mi papá sí aprendí, cómo no, y estuve entrenando, 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 hasta que me quedé solo, ya con mi, con mi tío Black Silver, y seguimos entrenando, 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 y, me dejó este, al final terminó, me dijo, no, pues, muy bien, chico, tienes muchos, tienes muchas cualidades, te felicito, y, es, un chingón, y yo, ah, no, muchas gracias, señor, me acuerdo haberme dicho, te espero mañana, para seguir entrenando, yo, ah, sí, 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 vuelvo, a mi casa, le explico a mi papá, cómo entrenamos, todo, y que, al otro día, amanezco con calentura, con una calentura, horrible, me sentía fatal, me sentía que no me podía mover, estaba, diezísimo, yo dije, no manches, no aguanté los entrenamientos, o algo así, me dijo, no, a lo mejor, y, curiosamente, hasta lo había marcado, de que, de que si íbamos a ir a entrenar, de que iban a venir para acá, vinieron, vino con su, su esposa, y empezamos a platicar, me dijeron, oigan, fueron a entrenar, en estos días, y le dije, no, no, no puedo entrenar, por X o Y razón, inventamos de que, eh, tuve problemas con mi abuelito, o fui a, con mi abuelito a ayudarle, me dijo, no hombre, y le pregunté, mi papá, hasta luego, tú fuiste, y hasta luego, te responde, no, no hombre, me dio un calenturón, pero calenturón, y yo, y yo y mi papá, nos empezamos a reír, porque también me había pasado lo mismo, también, yo, yo pensé que era yo el único que me había, que me había, que me había, que me había puesto así, y, también nos llama, mi tío Nacho, que también tenía, este, calentura, calentura, todos teníamos calentura, desde esos días, así que fue una risada, que tuvimos ese, que toda esa semana, por el entrenamiento pesado, que estuvo, pero pues, me dio gusto, al menos, en vida, haber entrenado, con, mi tío Nacho, que en paz descanse, y, haberme probado con él. Mira, una de tus admiradoras, fervientes, y que apoya, todo lo que da, Selena, eso, un abrazo avatar, éxito, toda la suerte del mundo, se te extraña. Un abrazo, Selena, te quiero mucho, cuídate, un besote. Erika Barrera, dice, saludos avatar, familia Miranda Barrera, de Chilpancingo. Hola tía, los quiero, un saludo, hasta Chilpancingo. Y entonces, ¿cómo te ves, cómo te visoras tú, de aquí en unos años, ya que hayas terminado tu carrera, cómo te visoras, cómo, cómo piensas tú, que, que va a estar avatar, en unos años? Puede decirse que, ¿sabes cuál es el mejor plan? Manu. Dime. Ningún plan, porque, no la vida te sale como uno quiere, yo de niño, no me veía siendo luchador, yo de niño, no me veía estudiando en Puebla, y la vida está llena de oportunidades, podría decirse que, yo me veo en un par de años, terminando mi universidad, y teniendo un empleo fijo, y volviendo a la lucha. O, otra posibilidad, me veo en un par de años, volviendo a la lucha, y seguir con mi doctorado. O, me veo, es que hay muchas posibilidades, no estoy cerrado a puertas, y es más, pretendo abrir más puertas, en otros más proyectos, ¿cómo no? Y fracasar, porque, para mí, fracasar es, es lo mejor, porque, siempre de un fracaso, viene algo que te da para arriba. Es aprender, pues. Siempre se aprende, de los errores se aprende. Sí, porque el que, siempre se ha dicho. el que no lo intenta, no fracasa, y el que no fracasa, no lo vuelve a, a este, intentar, de otra manera, de otro ángulo, y logras objetivos, y creces como persona, crece tu temperamento, crece tu, tu conocimiento, y pues, es aprender, aprender, al final. Sí, sí. Sí, este, ah, quiero que, quiero, me veo un futuro, donde, tenga la lucha libre, de una u otra forma, ya sea como fanático, como luchador, la lucha libre, siempre va a estar en mi vida. Y ahora me la paso, me la he pasado, viendo videos de lucha libre, de ahora, de los, de algunas luchas, que hay en vivo, porque, pues, no se puede, a ver gente, este, gente en un solo lugar, mucha gente en un solo lugar, abarrotar el lugar, no se puede. Y, me la he pasado viendo, y, y sigo entrenando, y ahorita tenemos un proyecto, con mi padre, de volver a entrenar, acá arriba, como antes, a ver, quién se nos une, a volver a entrenar, ya recibimos, algunas llamadas, de algunos compañeros, que les gustaría, volver a entrenar, acá arriba, los inicios del ICA, a tatami, a piso, como se dice, muchos, y quiero, quiero seguir aprendiendo, en este bello deporte, no, no estoy cerrado, las puertas al lucha, pero sí quiero, probar otras cosas, y seguir intentando. Pues, esperemos que, que sí, que sigas, en este, mágico, y bello deporte, y que, pongas en alto, el nombre de, de tu papá, de tu familia, de la familia, de, del doctor aéreo, de todos los, de todo el legado, de toda la familia, que ha sido luchadora, y, este, pues, verte, verte, y, y triunfar, sobre todo, verte, demostrar que, en Acapulco, como dices tú, hay madera, hay madera, y hay escuela, sobre todo, hay escuela, porque, nosotros, tuvimos un, tiempo, que competimos, contra las grandes escuelas, de la república, y era el ego, tanto, y era la envidia, el ego, y, y, que, haz de cuenta, que todos se creían mejores, todos se creían únicos, pero eso, solo se demostraba, arriba de un ring, se demostraba, luchando, se demostraba, con los conocimientos, que los maestros, te daban, y, ahí, es donde, se daba cuenta, quién traía qué, o sea, qué armas traía el luchador, qué conocimientos, qué llaves, qué contra llaves, qué castigos, qué topes, qué lances, qué todo, o sea, porque eso es un todo, la lucha libre, y, pues, bueno, esperemos que sigas en este, mágico mundo de la lucha libre, y, la verdad, me dio mucho gusto platicar contigo, que nos hayas abierto las puertas, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, y, pues, bueno, algo más que quieras agregar de esta entrevista. Pues, este, que, mantenga la calma, por la cuarentena, esto, primero Dios, si todos nos apoyamos, esto podría terminar más rápido de lo que parece, es cuestión de que todos, pongan de su granito de arena, de que todos aporten, de que tengamos que cuidar, porque, hay mucha gente ahorita que está saliendo, pero por necesidad, no es por, más por el lujo de salir, sino es por necesidad, y, quiero que toda la gente tenga conciencia ahorita, de que si queremos que esto termine, hay que aportar. ¿Cómo se aporta? Evitando, tratando de no salir, evitando aglomeraciones, evitando salir sin cubrebocas, cuídense mucho, y, quiero que el Pancracio regrese, de una u otra forma, ya sea en vivo, ya sea en tele, ya sea, ver las luchas en vivo, porque no hay nada más emocionante, que estar en un, en un lugar lleno de gente, disfrutando de un refresco, unas palomitas, y ver las luchas, es lo mejor, que extraño mucho eso, creo que tal vez, esto es una pausa, pero no es un, pero no es un final, y esperemos que todo esto se recupere, y que toda la gente, comprenda de una u otra forma. Sí, esta es una lección que nos da la vida, que debemos de sacar de lo malo, debemos sacar lo bueno, e ir creciendo como personas, como seres humanos, aprender a convivir con nuestro medio ambiente, cuidar a la familia, convivir con tu familia, respetar al prójimo, etcétera, etcétera, todo esto es aprendizaje, y debemos de aprender, debemos de tener esta, esta lección, y bueno, dice Lupis MDA, dice, le manda saludos a su tía Mari, de Chilpancingo. Un saludo, tía, besan mucho. Gracias, gracias Avatar, gracias por esta plática, esperemos que, tu carrera sea larga, fructuosa, que tenga más triunfos, que tenga más éxitos, que tenga, el apoyo de la gente, de tu familia, de todos, ahora sí que eso no se compra, el hecho de que alguien vaya, pague un boleto, y grite tu nombre, eso no se compra, eso se gana, y la gente, la gente, te lo brinda, por lo que haces en el ring, no porque seas, amigo, o porque seas, no, eso se gana, porque hay gente que ni conoces, y gritan el nombre de Avatar, y gritan, y te apoyan, y sufren contigo, porque a veces te toca perder, a veces te tocan los golpes, pero también te toca ganar, ¿no? Sí, 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 quiero mandar un agradecimiento especial, a todos mis profesores, muchas gracias, por darme la oportunidad, de entrenarme, gracias a mi papá, estoy muy agradecido por mi papá, porque me tuvo fe desde el principio, gracias al Capitán Átomo, mi profe Capitán Átomo, mi profe Kim Panther, que lo quiero mucho, mi, mi, mi profe, este, que en paz descanse títere, descanse, en paz, le mando un fuerte abrazo, me quiera que esté, y, muchas gracias Manu, por tu tiempo, por tomarte la molestia aquí, de invitarnos aquí, a tu, a tu sección, y, gracias a todo el público que nos vio, y que me apoyó desde el principio, desde el principio, esa gente que, que gritó mi nombre, aunque sea una vez, muchas gracias, muchas gracias, esa gente que apoyó, y a todos los que pagan un boleto, y van a ver las funciones de lucha libre, porque al final la lucha libre, es una familia, es, es un todo, no, ya sea que apoyen a otro compañero, o apoyen a ti, o apoyen a tu papá, o apoyen, el chiste es de que la gente vaya, y goce de las funciones en vivo, porque nada, se disfruta, más que una lucha en vivo, por todo lo que se desarrolla, en la función, así que cuídense mucho, porque los queremos volver a ver, en la lucha libre, claro que sí, cuídense mucho, espérame, déjame nada más pasar los últimos, saludos, Herón Robert, dice, gracias hijo, que tengas mucho éxito, y lucha por tus sueños, te quiero mucho, gracias, 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 muchas gracias, Michelle Quintana, dice, la nena, Getsmany, le manda saludos al grande, saludos, Erika Barrera, saludos avatar, de parte de tus fans, América Paloma, y Alondra, te queremos mucho, pues gracias avatar, nos vemos, que tengas muy buenas noches, y estamos en contacto, muchas gracias, cuídense mucho, cuídense mucho amigos, nos vemos mañana, mañana toca, el bello brujo, un luchador de los ochentas, de aquí de Acapulco, y pues vamos a platicar, con una vieja, la leyenda, de la lucha libre, de aquí de Acapulco, gracias, nos vemos mañana, mañana.